Este martes se dio el anuncio oficial de que Giovanni Dos Santos no entraba más en los planes de la América para la apertura 2021. Tras la noticia comenzaron a surgir rumores que colocaban al volante en el radar de los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, en el plantel mexiquense no están interesados en realizar una oferta y descartan que exista alguna negociación en curso. Marca Claro pudo confirmar que el presidente deportivo de Toluca, Francisco Zuinaga, que no existen intereses por Giovanni Dos Santos. Al cuestionarle sobre la situación, Zuinaga Conde fue tajante para responder que hay cero interés en el futbolista. Además, desmintió que existan conversaciones entre la directiva y el jugador para incorporarse a la plantilla que dirige Hernán Cristante. El club escarlata ha confirmado dos saltos para el próximo torneo, la llegada del paraguayo Brian Zamudio y la incorporación del atacante español Ian González. Aunado a ello, la directiva escarlata continúa trabajando en la incorporación de un par de refuerzos más. El plantel escarlata inició el pasado 14 de junio con el trabajo de pretemporada de cara a la apertura 2021. Esta semana el plantel fue sometido a pruebas de PCR y exámenes físicos y médicos correspondientes. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que Giovanni Dos Santos? ¿No llegará Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.